Buenas noches, estimada audiencia, sean todos bienvenidos. Esto es Contacto Empresarial, el espacio ideal para el empresario de hoy. Gracias por acompañarnos. Miriana. Así es, Roxana, qué honor poder saludarles. Nos vamos de inmediato con nuestros avances. En la edición de hoy de Contacto Empresarial. Feria Internacional de David rompe récord en asistencia. Aquí, todo lo ocurrido durante la versión número 67. Fundación Terpel celebra por todo lo alto su primer aniversario, reafirmando el compromiso con la educación panameña. Empresa Nevada exalta a colaboradores con una emotiva ceremonia tras el arduo trabajo efectuado durante los días de cierres de calles. Magistrado presidente del Tribunal Electoral despeja dudas rumbo a las elecciones generales del 5 de mayo. Residenciales del Sur volvió a destacarse en medio de la Feria Internacional de David. Facilidades en financiamiento y aprobación rápida a los clientes caracterizaron la primera participación de Rodelac en la Feria de David. Tras ocho años de ausencia, la Universidad Santa María la Antigua de David regresa con fuerzas al evento ferial. Conozca aquí su amplio portafolio. ¿Sabe usted cuál es el rol de oficial de cumplimiento en las empresas? En su segmento Café Legal les orientamos. Nos trasladamos hasta Alange para conocer más sobre sus hermosos paisajes y la cultura de este pintoresco distrito. Todo esto y más hoy en contacto empresarial, el espacio ideal para el empresario de hoy. Iniciamos porque superando expectativas culminó este fin de semana la edición número 67 de la Feria Internacional de David. Veamos los detalles. Con un clima de entusiasmo y logros destacados finalizó la 67ª versión de la Feria Internacional de David que permitió la derrama económica de más de 70 millones de dólares en la región, dejando en su estela un legado de colaboración, intercambio y oportunidades. El mayor evento ferial que tiene el país, así reconocido por el ministro de Comercio e Industria de nuestro país, son millones de dólares que inyectan a la economía de la provincia de Chiriquí. Más de 300 mil personas se dieron cita en el evento ferial que contó con presentaciones artísticas, folclóricas, pecuarias, agrícolas, exhibición de caballos de raza y la participación de más de 500 expositores nacionales e internacionales. La feria me satisface mucho ver cómo viene creciendo la afluencia, he estado muy buena. En el sentido que ha duplicado lo que realmente pasó el año pasado. Realmente mucho movimiento, para nosotros como empresa relativamente es más que nada que la gente comparta una experiencia. Paralelo a las exhibiciones, los visitantes también disfrutaron del parque de diversiones, el desfile de la pollera blanca y la tradicional cabalgata, que congregó a más de 9 mil jinetes como forma de resaltar la cultura y el folclor nacional. Definitivamente es algo que le va a traer una inyección importantísima, no solamente de recursos económicos, sino de energía a lo que viene el resto del año. El impacto que hay alrededor de la provincia de Chiriquí en sus destinos turísticos, en toda la planta hotelera en general, superará los 100 millones de dólares como lo habíamos dicho anteriormente. El evento ferial, posicionado como el más esperado del país, celebrará su sextagésima octava versión del 13 al 23 de marzo de 2025. La feria es tuya, es mía y es de todo. Roxana Saldaña, Contacto Empresarial. La Fundación Terpel Panamá celebró por todo lo alto su primer aniversario en la provincia de Chiriquí, reafirmando así el compromiso con la educación panameña. Contacto Empresarial estuvo allí. Veamos los detalles. De esta forma, la Fundación Terpel Panamá celebró su primer aniversario, marcando un hito significativo con la inauguración del primer aula interactiva y biblioteca Aventura de Letras en la provincia de Chiriquí. Es un aula que tiene la última tecnología, un asistente de inteligencia artificial, todas las ayudas de última tecnología digitales para el profesor, para el docente, para los niños. Realmente es traerle la mejor tecnología, los mejores desarrollos, las mejores facilidades en términos de digitalización para estas niñas y niños. Un aula interactiva permite que la educación sea más dinámica y más atractiva y nos permite utilizar todos los nuevos escenarios del aprendizaje para bien de nuestros estudiantes y crecimiento. Este innovador proyecto se erige bajo un concepto sostenible e inclusivo, con herramientas tecnológicas de última generación. El aula interactiva contiene lentes de realidad aumentada, a través de los cuales los niños van a poder ver contenidos de clase en 3D y 4D. dispone de un robot que se llama C3, ahí están cargados los contenidos del currículum del Ministerio de Educación y de una forma totalmente interactiva, los niños van a ser calificados muy rápidamente, evaluados y van a aprender de forma distinta y totalmente innovadora. Sin lugar a dudas, las brechas digitales en el acceso al conocimiento son un gran reto que tenemos como país y creemos firmemente que la tecnología de punta aplicada al fortalecimiento de la calidad educativa va a generar sostenibilidad. Yo creo que todos los niños se sienten demasiado emocionados con lo que llevaron a cabo la Fundación Terpel y todo, la ayuda, las herramientas las cuales nos van a ayudar demasiado, la verdad sería increíble cómo aprenderíamos con la tecnología y muchas más cosas. Ojalá que haya más empresas comprometidas de dar calidad de educación a nuestros centros educativos y al país entero. Hasta el momento, más de 3.000 estudiantes se han visto beneficiados gracias a los programas de calidad educativa liderados por la Fundación Terpel Panamá, quien continúa reafirmando el compromiso con la educación y la construcción de un Panamá más próspero. Muy bonito, la verdad, y gracias. ¡Gracias a la Fundación Terpel! ¡Qué hermosa manera de festejar su aniversario! Felicidades a la empresa Terpel por seguir impulsando la educación en nuestro país. Y con un merecido homenaje, la empresa Nevada festejó el trabajo y compromiso arduo de sus colaboradores quienes pese a las vicisitudes registradas durante los cierres pasados impidieron la paralización de las labores en la planta ubicada en el distrito de Bugaba. Conozcamos los detalles. El esfuerzo, dedicación, compromiso y trabajo en equipo que impidió la paralización de funciones, pese al escenario crítico registrado en el país, producto de los bloqueos de calles, fue exaltado por ejecutivos de la empresa Nevada, mediante una emotiva ceremonia realizada en la provincia de Chiriquí. Definitivamente, lo que le dijimos al equipo es que nos reunimos, hicimos un alto en el camino para celebrar. ¿Y qué estamos celebrando? Estamos celebrando el compromiso, la excelencia con que los colaboradores afrontaron el desafío que se dio con los cierres y bloqueos de carretera. Fue muy importante porque el compromiso, esa actitud positiva, el cómo hacer las cosas y no decir, usarnos de brazos y decir, bueno, está cerrado y no podemos hacer nada, hizo que pudiéramos recibir toda la leche de nuestros productores. Y no solo eso, sino que también logramos recibir leche de productos procesadoras. Definitivamente, un trabajo en equipo fundamental para llevar el producto hasta la mesa de los consumidores panamánicos. El evento que contó con la presencia de los principales ejecutivos a nivel nacional, permitió reafirmar los valores corporativos de la empresa Nevada, a través de los diversos departamentos, quienes en medio de la crisis demostraron una vez más su liderazgo y solidaridad al fungir de apoyo a las empresas colegas. Muy emotiva esta actividad. Para nosotros es de suma importancia como líder de la planta, siempre mantener a nuestro equipo motivado. Eso es fundamental, es reconocer siempre el esfuerzo, sacrificio que ellos hacen, porque en su trabajo siempre es sacrificio. Y por ende, pues eso sin duda hay que reconocerlo para que ellos siempre estén muy, muy alineados a lo que son los valores de nuestra empresa. El personal muy comprometido, tuvimos inclusive la disponibilidad de ellos de quedarse a dormir acá, cerca de la planta, dejando a su familia en donde solo iban a dormir y regresaban a la planta. Pudimos validar que nuestros procedimientos, nuestras metodologías están muy alineadas, confirmando de que la calidad que estábamos recibiendo en ese momento se iba a mantener, a pesar del volumen elevado que estábamos manejando. Pero la celebración no solo se centró en remembranzas, también fue aprovechada para la entrega de bonos, reconocimientos y la presentación del nuevo gerente de país, quien llega a reforzar la gran familia. Para nosotros es muy importante y para mí en lo personal en este nuevo reto es continuar con el crecimiento que Productos Nevada tiene en el mercado panameño, seguir llevando alimento a la mesa de cada panameño. De esta forma la empresa Productos Nevada sigue trascendiendo en valores corporativos, afianzándose como empresa líder, sólida y socialmente responsable, desde hace más de 30 años. Porque nuestra prioridad es garantizar nuestros productos en la mesa de los panameños. Nevada, el labor que nos une. Para Contacto Empresarial, Miriam Aquiel. La empresa Nevada, como siempre, destacando la labor de sus colaboradores. Y el frijol chiricano sigue siendo uno de los más buscados por los consumidores. Contacto Empresarial se trasladó hasta el Distrito de Alange para conocer más sobre el proceso de siembra y cultivo de este gustado grano. En las tierras fértiles del Distrito de Alange, perdura la tradición arraigada de generación en generación. Se trata del cultivo del frijol chiricano, un grano apreciado por su sabor único y valor nutricional, que ha pasado a convertirse en la dieta local, un símbolo de identidad cultural de la región. Encontramos un siembro de frijol, el frijol es tipo vignas, lo más fuerte que se produce aquí en Chiriquí, que es el frijol chiricano rojo, el chiricano blanco y el rondón un poquito más grande que el desayuno, que es el rondón blanco. El cultivo inicia con la selección de semillas, que posteriormente son llevadas al campo previamente arado, donde son plantadas en forma de hileras hasta su cosecha. La siembra fuerte, como nosotros la llamamos, empieza aproximadamente en el mes de diciembre, a mediados de diciembre, y la cosecha es más o menos en este mes, a finales de marzo. El ciclo toma 65 días y su rendimiento es hasta 22 quintales por hectáreas, a un costo de producción que excede los 900 dólares por cada una de ellas. En la provincia de Chiriquí, más que todo en esta área, Alange, que es la mayor productora de frijol, se produce alrededor de 60 mil quintales, con un hectáreaje aproximado de más de 3 mil hectáreas. Actualmente, más de 200 productores se dedican a la actividad en el distrito de Alange, que ha convertido a la provincia de Chiriquí en una de las mayores productoras del frijol, con el cultivo de unas 3 mil hectáreas, que más allá de una labor agrícola, preserva la cultura, permitiendo a propios extraños disfrutar la riqueza única del inigualable grano. Dania Paula de Valdía, Contacto Empresarial. Señores, y a quien no le gusta la pasta, estoy segura que a la mayoría les fascina. Es por eso que en la noche de hoy, en el segmento de cocina, aprenderemos a preparar un delicioso espagueti, precisamente por el licenciado Oliver Candanero, quien nos demuestra que para cocinar delicioso, no necesariamente hay que ser chef. Licenciado, bienvenido. Gracias chicas, aquí estamos desde el set número 2, y hoy vamos a preparar una rica pasta cremosa con cebollas caramelizadas. Vamos a ver los ingredientes, rapidito. Vamos a utilizar yemas de huevo, he preparado previamente los espaguetis, unas pechuguitas de pollo, esto lleva cebolla, limón, mantequilla, y todo eso lo vamos a combinar y van a ver cómo queda bien cremosa esta salsita, esta pasta. Nos vemos en el siguiente segmento. Tips esenciales para que pueda prepararla en casa. Más adelante veremos el avance. Y de esta forma nos vamos a la primera pausa para comerciales. Pero antes, como todos los meses, tenemos que agradecer a los patrocinadores oficiales que hacen posible nuestras emisiones. Ellos son Conway Store, Capelli Beauty Salon, encargados de nuestro maquillaje y peinado. Internet activo con lo más moderno en tecnología. Y tenemos más, Roxana. Gracias Miriana. Por supuesto, la emisora Blast, que nos permite llegar más lejos a través de la frecuencia 104.1 en Panamá, Chiriquí, provincias centrales y Bocas del Toro, y la zona sur de Costa Rica. Tampoco podemos dejar de mencionar a nuestros aliados estratégicos, como pueden apreciar, Internet activo, quien hoy tiene premios para todos ustedes, y Luxes, quien hoy nos regala un certificado de 100 balboas para que usted pueda hacerlo efectivo en su tienda ubicada en la ciudad de David. Así es, Roxana, hay todo esto y más al regresar de la pausa. Quédese con nosotros, ya volvemos. Magistrado presidente del Tribunal Electoral, despeja dudas rumbo a las elecciones generales del 5 de mayo. Residenciales del Sur volvió a destacarse en medio de la Feria Internacional de David. Facilidades en financiamiento y aprobación rápida a los clientes caracterizaron la primera participación de Rodelac en la Feria de David. Tras 8 años de ausencia, la Universidad Santa María la Antigua de David regresa con fuerzas al evento ferial. Conozca aquí su amplio portafolio. ¿Sabe usted cuál es el rol de oficial de cumplimiento en las empresas? En su segmento Café Legal, les orientamos. Nos trasladamos hasta Alange para conocer más sobre sus hermosos paisajes y la cultura de este pintoresco distrito. Todo esto y más en Contacto Empresarial, el espacio ideal para el empresario de hoy. Por 24 horas estamos metidos en tus oídos y en tu cabeza. Somos Juventud, Adrenalina, Tecnología y Fuerza. Somos Blast Radio Urbana. Sonamos toda la música que los chicos prefieren. Tenemos la audiencia. Convocamos las masas. Hacemos la interactividad que te conecta con nosotros. Todos los días. Somos así. Blast Radio Urbana. La número uno de la juventud. Es curioso. No lo tenemos, lo queremos. Lo tenemos, queremos otra cosa. Sabemos que estás en constante cambio. Por eso necesitas un banco que entienda hasta cosas que nadie entiende de ti. Para eso cambiamos e innovamos constantemente igual que tú. Panezco contigo. Siempre. Estamos de regreso con más de Contacto Empresarial, el espacio ideal para el empresario de hoy. Gracias por su sintonía. Eso. Con una presencia dinámica y participativa, Internet Activo marcó un hito importante en el desarrollo de la 60ª, sexta versión de la Feria Internacional de David, consolidándose como un actor clave en el desarrollo tecnológico e impulso de la conectividad en la región. Internet Activo es una empresa de telecomunicaciones aquí de la provincia de Chiricana, con más de 15 años en el mercado. Y van a internet a lugares de difícil acceso. Para este 2024 tenemos en mente el tema del chipo. Es una fibra óptica, básicamente una tecnología por fibra óptica, la cual puede tener varios servicios en un solo cable o en un solo equipo. Su ubicación estratégica captó la atención de nacionales y extranjeros, quienes pudieron conocer de cerca lo último en tecnología, de la mano de expertos, quienes brindaron asesoramiento de productos y servicios, convirtiéndose en un punto de referencia para quienes buscan explorar nuevas oportunidades en el mundo digital. Estamos complacidos de participar por tercera vez consecutiva como patrocinadores del Internet en esta Nuestra Feria, Tu Feria. La participación por tercer año consecutivo en el evento ferial destaca el compromiso con el acceso equitativo de la conectividad y la inclusión digital, con el objetivo de cerrar la brecha digital y empoderar a las comunidades urbanas y rurales con nuevas tecnologías. Porque en Internet Activo, ¡vivemos más lejos! ¡Vivemos más lejos! Y tenemos en estudios a la licenciada Mónica Arauz, quien recientemente conversó con el magistrado presidente del Tribunal Electoral, quien nos brinda detalles relevantes previo a las elecciones del 5 de mayo. Licenciada. En rumbo a las urnas, nos seguimos preparando para la fiesta electoral 2024, donde el Tribunal Electoral es el órgano rector encargado de garantizar la transparencia y democracia de esta importante jornada que definirá durante los próximos 5 años el destino de nuestro país. Pero, ¿cómo se ha preparado esta institución frente a los nuevos retos que le depara? Escuchémoslo expresado por su magistrado presidente, Alfredo Juncá, durante la entrevista realizada en su gira efectuada a la provincia de Chiriquí. El Plan General de Elecciones para estas elecciones de 2024 lleva 3 años de estar laborando de manera continua para poder llevar adelante un proceso electoral seguro, con transparencia, equidad y con rendición de cuentas. Aspiramos con el nuevo proceso que inicia a partir del año 2025 a que el Plan General de Elecciones ya sea un movimiento permanente dentro del tribunal electoral para poder así, con mayor antelación, preparar lo que son las elecciones. Hemos estado trabajando duro a través de 32 comisiones distintas de trabajo que son las que llevan el liderazgo en cada una de las áreas que son necesarias para tener un buen proceso electoral. No hemos escatimado esfuerzos en tener el mejor y más preparado equipo para la hora de realizar esta tarea titánica que son las elecciones del 2024, las de este año. Nosotros tenemos cerca de 40 mil personas trabajando en las mesas a lo largo y ancho de nuestro país además de los más de 3 mil funcionarios del tribunal que van a estar trabajando con nosotros ese día. Súmale a eso los estamentos de seguridad, la fiscalía electoral, los delegados electorales que rondan por la cifra de los mil en este momento, todos con un solo objetivo y es que tengamos un buen proceso electoral el 5 de mayo. La cantidad de electores en este momento asciende a los 3 millones de electores ya registrados en el padrón electoral. De estos, un 51% son mujeres, el resto son hombres. Es decir que las mujeres son el componente principal del padrón electoral. Yo tengo en este momento la distribución de centros de 3 mil centros de votación donde tengo 7 mil 500 mesas, cada una de estas con miembros de mesa que van desde el presidente de la mesa, son 3 miembros y un suplente lo que me da un total de entre 40 a 44 mil funcionarios, no, perdón, funcionarios no 40 a 44 mil ciudadanos, no funcionarios, ciudadanos que están trabajando duro por este proceso. Pero, ¿se preguntan ustedes cómo se va a garantizar la transparencia del proceso ante los avances tecnológicos e intentos de fraude que pudiesen registrarse? Veamos. ¿Cómo nos estamos preparando? Echando mano a lo último en tecnología, inclusive en el área de la inteligencia artificial para evitar que desde dentro o fuera de Panamá alguien intente interferir con el proceso electoral. Entonces, súmale a eso también todo el personal externo que está colaborando con el tribunal electoral desde los diferentes socios estratégicos que tenemos en sociedad civil y en empresas de tecnología que están velando por la seguridad del proceso. Adicionalmente a este sistema, nosotros hemos implementado una serie de medidas como lo son, voto informado, debates regionales y verifícate que nos ayudan a que el ciudadano pueda de antemano poder conocer la oferta electoral conocer el currículum de su candidato, conocer su plan de trabajo y hacerse un juicio formado sobre por quién votar antes de que llegue el día de las elecciones. Es importante añadir que en este periodo también se cuenta con una oferta más amplia de candidatos donde el voto joven jugará un rol importante. Usted manténgase informado a través de su segmento Rumbo a las Urnas de Contacto Empresarial porque un voto a conciencia puede definir un mejor futuro para nuestro país. Residenciales del Sur volvió a destacarse este año en medio de la preferia y durante el desarrollo de la Feria Internacional de David. Veamos parte de lo acontecido. Residenciales del Sur volvió a destacarse con sus actividades en el marco de la Feria Internacional de David demostrando el compromiso con la calidad, innovación, excelencia y satisfacción del cliente en la consecución de su nuevo hogar. La primera de ellas inició con la Gran Preferia donde se dieron cita a destacadas personalidades del país. Es un evento que asocia a los principales bancos del país asocia también a los corredores de raíces y a los promotores que son desarrolladores inmobiliarios de esta provincia. Ha sido un gusto participar en el evento de José Tribaldo creo que está súper bien planificado me encantó el formato lo felicito justamente por poder invitar a todos los corredores inmobiliarios promotores, constructores de la provincia de Chiriquí. Estuvimos desarrollando en este gran espacio de colegas la psicología positiva, la inteligencia emocional y la programación neurolingüística todas como herramienta de optimizar los planes de venta los planes de acción que tenemos con nuestro cliente. Las actividades continuaron en el stand del recinto ferial donde el liderazgo volvió a imponerse para ofrecer una gran experiencia en asesoría y calidad con un atractivo portafolio de proyectos respaldados por más de ocho entidades bancarias. Casas directamente en la ciudad de David unas casas diferenciadas que contan desde tres recámaras, dos baños, la bandera cerrada y la novedad tenemos casas que tienen bodegas incluidas dentro de la estructura en un entorno familiar grandes parques hay que comprar casas, es el sueño de toda persona. Casas de 600 metros cuadrados de terreno y que tienen pues la opción de poder agrandarla incluso las casas traen demasiado buenos acabados. Las sorpresas tampoco pudieron faltar el escenario fue propicio para la entrega de reconocimientos y del premio al corredor destacado. Le invitamos a conocer más de nuestros residenciales nuestras oficinas están ubicadas en la ciudad de David frente al restaurante Gallardo asesoría inmediata y financiamiento con más de seis bancos. Residenciales del Sur cuenta con proyectos que se adaptan meticulosamente a las necesidades de cada cliente como Residencial La Hacienda Condesa Real, Las Cumbre Plus y Valle del Sur Plus donde el confort, la elegancia y funcionabilidad se fusionan para crear espacios amplios, prácticos, únicos y acogedores. Residenciales del Sur, más que casas, es una familia donde el ambiente se preserva, los valores de familia son importantes y las mascotas sean bienvenidas. Con acá nuestros proyectos aquí en la ciudad de David. Roxana Saldaña, contacto empresarial. Residenciales del Sur como siempre haciendo la diferencia y otra de las empresas destacadas en medio del evento ferial fue Rodelac, quien continúa con sus múltiples facilidades para los clientes en su tienda ubicada en la ciudad de David. Conozcamos más. Agradecemos aquí a todos por el momento, por compartir en familia Rodelac. Más que un espacio de exhibición, la empresa Rodelac se lució por primera vez con su destacada participación en la Feria Internacional de David donde las múltiples ofertas fueron el centro de atención para nacionales y extranjeros. Aquí en la Feria de David, por primera vez en el stand participando en nuestra sucursal VIA o Valdía, ¿verdad? También estamos allá ofreciéndole todas las mejores para nuestros clientes y aprobaciones inmediatas. Las facilidades en financiamiento y la aprobación rápida con herramientas tecnológicas de vanguardia permitió una experiencia inolvidable a los clientes quienes no dudaron en aprovechar los descuentos. Rodelac es una gran tienda, un gran comercio. A los clientes se les trata como parientes, como amigos, como familia. Eso hace que el cliente se sienta muy agradable. Además de entrar a la tienda, otra también, muy buenos productos, buen servicio, garantía, calidad. Contamos con un portafolio amplio en todo lo que es entretenimiento, línea blanca, audio y video, muebles, de todo un poquito y bastante surtido. Hay interesantes ofertas en todas las áreas, en todos los departamentos más que todo, computadoras, celulares, en fin, toda la gama que manejamos dentro de nuestro portafolio. Pero las ofertas no terminan con el evento ferial. A lo largo del año, usted podrá aprovechar descuentos puntuales entre un 10, 15 y hasta un 20% en línea blanca, tecnología y otros artículos que solo le ofrece Rodelac en la sucursal David, en horario de 8 de la mañana a 7 de la noche. Accesar también a nuestra página web y visualizar dentro de lo que tenemos, qué es lo que más les agrada o les es atractivo. Y lo mejor es que contamos con financiamiento, lo que te permite, pues, si no tienes acceso a compra inmediata, poder financiarlo en cómodas cuotas. Manejamos ese sistema. Rodelac, hagamos lo posible. Roxana Saldaña, Contacto Empresarial. La Universidad Santa María la Antigua también dijo presente en la 67ª versión de la Feria Internacional de David. Conozcamos parte de las ofertas de esta Casa de Educación Superior. La elegancia y el prestigio caracterizaron tras ocho años de ausencia el regreso triunfal de la Universidad Santa María la Antigua a la Feria Internacional de David, donde reafirmó el compromiso con la innovación y la excelencia educativa. La Universidad Santa María la Antigua es una universidad sin fines de lucro. Entonces, por ser una universidad sin fines de lucro, también tiene no solo el compromiso de educar para que se responda a la sociedad, se busca educar integralmente y también tiene un compromiso social con la población. Es un intercambio, un aprendizaje muy grande para nuestra institución y por supuesto poder mostrarle al mundo entero y a la sociedad chiricana que la UFMA está presente, que la UFMA mantiene grandes y maravillosos programas para cada uno de ustedes. Un amplio portafolio académico que abarca seis facultades con diversas licenciaturas, maestrías y un sinnúmero de cursos, seminarios, diplomados y especializaciones fueron ofertadas por parte de la Casa de Estudios, quien asume un nuevo reto en el marco de su 51 aniversario, consolidándose como pionera con su más reciente iniciativa. En nuestros 51 años, la UFMA, que está cumpliendo justamente ahorita, asume este nuevo reto del lanzamiento del doctorado en Psicología Clínica, esto en trabajo y equipo con la sede de Panamá. La UFMA ahorita tiene muchas ofertas académicas, estamos, ya tenemos prácticamente constituido un instituto técnico superior, tecnológico superior, que se llama ITUV, Instituto Tecnológico Universitario Multisectorial, que vamos a tener un día especial para el ITUV aquí. Hasta el momento, la Universidad Santa María la Antigua, con su sede en David, ha logrado insertar al mercado laboral a más de 4.000 egresados, profesionales, proactivos, con sólidos conocimientos científicos y humanísticos, que siguen marcando la diferencia a nivel nacional e internacional. ¡Uzma David, descubre tu potencial! Roxana Saldaña, contacto empresarial. Ya lo saben, a aprovechar las múltiples oportunidades que ofrece esta Casa de Estudios. Y es momento de establecer contacto con el licenciado Abdiel Ortiz, quien se encuentra desde la oficina Candanedo Correa, con una invitada especial en su segmento Café Legal. Licenciado, bienvenido. Hoy estaremos tratando un tema muchas veces desconocido para el empresario, y es el rol del oficial de cumplimiento. Pero en esta ocasión nos acompaña la licenciada Anina Candanedo, oficial de cumplimiento de la firma de abogados Candanedo Correa. Bienvenida, Anina. Pero, ¿qué es un oficial de cumplimiento? Hola, Abdiel. Un oficial de cumplimiento es la persona encargada dentro de la organización de velar que las normativas vigentes se cumplan, tanto internas como externas. Si esa persona trabaja en una organización cuyas actividades son sujetas a control, tiene un rol más activo, ya que se convierte en el enlace entre los entes supervisores y la organización. ¿Y cuáles son esas empresas o negocios sujetos a supervisión? Ok, te voy a mencionar específicamente los sujetos obligados no financieros, ya que es un rubro bastante grande. Entre ellos están las inmobiliarias, las compañías de constructoras, los agentes de bienes raíces, están las organizaciones que están dentro de zonas francas como Zona Libre de Colón, Puerto Panamá Pacífico y la zona de Barú. También están las casas de empeño, los profesionales que actúan, por ejemplo, los abogados si son agentes residentes o los notarios y contadores, y abogados también que actúan en representación de un tercero para la compra o venta de valores. Gracias, Anina. Muy interesantes los datos que nos han dado hoy, principalmente para nuestros amigos empresarios, ya que cumpliendo estos tips vas a dar cumplimiento efectivo a la Ley 23 del 27 de abril del 2015, que adopta medidas para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Y de esta forma, la empresa de tu propiedad, pues evita cualquier tipo de multa o incluso que la empresa esté involucrada en algún tipo de investigación de índole penal. Gracias por acompañarnos el día de hoy y te esperamos en el próximo episodio de tu segmento Café Legal. No hay nada mejor que degustar un buen café escuchando las recomendaciones legales para el éxito de tu negocio. El licenciado Ortiz, como cada mes, con temas importantes que usted conoce aquí en Contacto Empresarial. De esta forma, nos vamos a la siguiente pausa para comerciales, pero antes venimos con premios, Roxana. Así es, Miriana, y en nuestras manos tenemos dos de los premios que están obsequiando en la noche de hoy. Internet Activo simplemente tiene que escribirnos a través del canal de YouTube e indicarnos cuál es la más reciente tecnología implementada por Internet Activo. Hágase acreedor a estos dos maravillosos premios. ¡Qué es con nosotros! ¡Ya volvemos! Nos trasladamos hasta Alange para conocer más sobre sus hermosos paisajes y la cultura de este pintoresco distrito. Todo esto y más en Contacto Empresarial. El espacio ideal para el empresario de hoy. Internet Activo. Diez años en la provincia de Chiriquí, brindando sus servicios de Internet y soluciones avanzadas de tecnología. Internet Activo. ¡Llegamos más lejos! Y ahora, expandiendo nuestros servicios a Bocas del Toro, Veraguas, Herrera, Los Santos y Darien con Internet satelital, microondas, fibra óptica, telefonía, videovigilancia y muchas más soluciones tecnológicas. Internet Activo. Diez años. ¡Llegamos más lejos! Luxes. Tienda de iluminación, donde podrás encontrar lámparas decorativas para cualquier espacio residencial o comercial. En Luxes tenemos precios accesibles para distintos presupuestos durante todo el año. Ven y visítanos. Estamos ubicados en Vía Interamericana, a un costado de Plaza Terrazas de David. Contáctanos al 6948 4036 o a nuestras redes sociales como Luxes David. Somos Luxes. Tendencias en iluminación. Estamos de regreso con más de este su programa Contacto Empresarial. El saludo cordial a toda la amable audiencia que sigue ingresando a nuestro canal de YouTube. Y es momento de actualizarnos para seguir cuidando de nuestra salud. De la mano del psicólogo Jairo Grael. ¡Adelante! Hoy en Cuidando tu Salud queremos hacer un espacio para reflexionar en el valor, la importancia de la mujer y sobre todo usted, mujer emprendedora y mujer empresaria. ¡Acompáñenme! Cuando pensamos en la mujer, nos damos cuenta que la sociedad ha retado a la mujer a que siempre sea una mujer cuidadora. Tiene que cuidar a los suyos, tiene que cuidar a su esposo, tiene que cuidar a sus hijos, a los amigos de sus hijos, tiene que cuidar a las demás personas. Lo triste es que muchas veces las mujeres no hacen un alto y entender que si hay un activo que tienen que cuidar es a ella misma. Por lo tanto, la invitación en este mes es a que reflexiones. ¿Qué estás haciendo por tu propio bienestar? ¿Te has tomado esas pausas para pensar en tu salud? Desde tu salud mental hasta tu salud física. Sabes que me encuentro en el diario Vivir con muchas personas que dicen, sobre todo mujeres, Jairo, no me acuerdo qué es lo que disfruto hacer. No me acuerdo qué me gustaba hacer. No me acuerdo cuáles eran mis talentos y habilidades porque me he dedicado tanto tiempo a cuidar de los demás que se me ha olvidado quién soy yo misma. Y nuestra invitación en Cuidado de tu Salud es eso. Haz esa pausa y toma en cuenta que cuando los demás tienen algún problema, tú estás para ella. Pero ¿quién está para contigo? Si no lo hace usted misma, entonces nadie lo va a hacer por ti. Por lo tanto, es importante que cuidemos su salud y que usted pueda apelar por su propio bienestar para que tenga la fuerza suficiente para seguir adelante. También tienes que tomar en consideración que tu activo más valioso es usted misma. Por lo tanto, prepárese, cuídese para seguir adelante en cada uno de los proyectos que usted tenga por delante. En Contacto Empresarial, continuamos cuidando su salud porque la mujer es importante. Seguimos con ustedes. A ti, querida amiga, que nos acompañas a poner en práctica los consejos brindados por el psicólogo Jairo Gray. Y hoy en Formando a Empresarios, seguimos brindándoles tips para que pueda impulsar su negocio. Veamos qué nos ha preparado la ingeniera Priscila Gómez. Hoy en Formando a Empresarios, le daremos a conocer interesantes consejos sobre la optimización de procesos empresariales de la mano de los profesionales de nuestra empresa socia Interfuerza. Adelante. En el dinámico mundo empresarial de hoy, optimizar procesos es clave para el éxito de las organizaciones. Por esto, desde Grupo NX ofrecemos soluciones diseñadas tanto para las pequeñas empresas como para las grandes empresas. Nuestros ERPs integran toda la operatividad del negocio, pasando desde inventario, contabilidad, finanzas e inclusive manufactura y gestión del talento humano. Todo esto desde una sola plataforma. Esto no solo mejora la eficiencia de los departamentos de la organización, sino que también disminuye errores y disminuye costos operativos de las empresas. Imagina que puedas tomar decisiones basados en datos en tiempo real, mejorar la colaboración entre tus equipos e inclusive mejorar la satisfacción de tus clientes. Todo esto es posible con nuestras plataformas de Interfuerza y el COMIX, ERPs integrados que te permiten controlar toda la operatividad de tu empresa. En Grupo NX estamos comprometidos con el desarrollo de las empresas de la región. Si quieres conocer más acerca de nuestras soluciones, visita www.nx.one. La optimización de procesos se ve reflejado en mayor productividad para su empresa. Usted siga en sintonía de Contacto Empresarial porque aquí estamos formando empresarios. Sin lugar a dudas, consejos importantes y herramientas necesarias que pueden simplificarle la vida. Es momento de ver parte de las actividades impulsadas por la Cámara de Comercio de Chiriquí en su segmento Proyectándonos. La Cámara de Comercio de Chiriquí Avanzamos porque con gran éxito la Cámara de Comercio de Chiriquí culminó la jornada de actualización fiscal 2024 denominada Impulsando el éxito empresarial, un vistazo integral ante las disposiciones tributarias. La actividad estuvo encabezada por el Dr. Bartolomé Mafla y contó con la participación de más de 40 profesionales. Finalizamos porque continúan las coordinaciones para el impulso del proyecto denominado Crecimiento del Emprendimiento Femenino que desarrolla la Cámara de Comercio de Chiriquí en beneficio de más de 25 mujeres emprendedoras de la región. La iniciativa surge tras la obtención del ganardón de la organización empresarial en la República de Perú donde la CAMCHI fue seleccionada entre más de 28 países participantes. Y más adelante estaremos conversando precisamente con el licenciado Jorge Tobar Vargas, presidente de la Cámara de Comercio de Chiriquí, referente a los retos que le deparan en este nuevo periodo. Y es hora de retornar hasta la cocina para apreciar el avance de nuestra receta. Señor Oliver. Gracias chicas. Bien, vamos a comenzar con caramelizar nuestras cebollas. Vamos a ponerle un poquito de aceite de oliva aquí a la sartén que tenemos calentando. Y le seguimos con nuestras cebollitas que ya pues partí una cebolla en rodajas que quede así en tiritas para ser debidamente caramelizadas. Y ahí las vamos poniendo. Primero yo suelo poner a fuego rápido la sartén para que agarre calor rápidamente y se puedan caramelizar o se puedan empapar en el aceite de oliva. Y luego le vamos bajando poquito a poquito el fuego. Pero por lo pronto aquí están a fuego rápido. Al mismo tiempo nosotros vamos a derretir un poquito de mantequilla en otra sartén. También a fuego lento para que no se nos queme. Y una vez que está completamente derretida la dejamos allí y queremos que se haga así, que quede un tantito chocolatita, que quede doradita la mantequilla porque eso nos va a dar un color bonito al final cuando preparamos todo el plato. Así que esto parece ya estar y lo voy a apagar. Y listo. Ahí ven nuestra mantequilla. Mientras tanto, entonces tenemos acá las cebollas que estamos caramelizando. Nosotros ya hemos preparado los espaguetis. Ya los tenemos asados. Y ya hemos adelantado unas pechuguitas de pollo a las cuales le hemos puesto sal, pimienta, un poquito de cúrcuma y unos pimentoncitos. Vamos a preparar aquí rápidamente parte de la salsa o la parte cremosa de la salsa. Vamos a rallarle a las yemas de huevo bastante queso parmesano. Y yo creo que esto vamos a ponerlo en otra que la tiene bastante. Le rallamos un poquito de cáscara de limón para darle un poquito de acidez y también un poquito de vista. Y aquí se ve bien bonito. Voy a ponerlo acá. Y le vamos a poner un poquito de jugo de limón también. Esto lo tenemos que revolver, pero voy a buscar otro recipiente para revolverlo mejor. Aquí hemos puesto todos nuestros ingredientes en este tazón. Los revolvemos bien. Y esto lo vamos ahora a combinar con lo que estamos haciendo acá. Revisamos nuestras cebollas que ya se están dorando. Bien, ya nuestras cebollitas ya se ven más doraditas. Así que lo que vamos a hacer es licuar estos dos ingredientes en nuestra licuadora. Vamos a comenzar a poner las cebollitas. Listo. Y lo combinamos con la mantequilla que tenemos derretida. Huele muy rico. Nunca va a cerrar así. Y lo licuamos hasta que quede homogéneo. Ya tenemos una mezcla homogénea. Y de aquí entonces, chicas, vamos al siguiente segmento que va a venir el armado y la degustación. Y de esta forma nos vamos a la siguiente pausa para comerciales. El saludo cordial a las personas que se siguen sumando. Pero tenemos más premios, Roxana. Así es, Miriana. Seguimos regalando. En esta ocasión, gracias a Luces Simplemente Indígenos, el horario de atención. Y menciónenos tan solo dos de las lámparas en tendencia que ofrece esta tienda ubicada en la ciudad de David. Quédese con nosotros. Ya volvemos. Nos trasladamos hasta Alange para conocer más sobre sus hermosos paisajes y la cultura de este pintoresco distrito. Todo esto y más en Contacto Empresarial. El espacio ideal para el empresario de hoy. Hola, ¿te gustaría conocer una forma innovadora de proteger a tu familia? Soy Douglas Gómez de Seguros Infinity y tengo algo que te puede interesar. ¿Puedo contarte más? Se trata del primer software para realizar análisis de riesgos individuales utilizando inteligencia artificial. Es una herramienta galardonada con más de 11 premios globales de innovación de InsureTech, incluyendo uno del MIT. Con ella podrás evaluar los riesgos a los que te enfrentas tú y tu familia y tomar las mejores decisiones para protegerlos. ¿Te gustaría saber más? Te cuento que me he certificado como arquitecto de gestión de riesgos individuales, lo que me permite ofrecerte un servicio personalizado y profesional. Con este software podrás acceder a un diagnóstico completo de tu situación actual, así como a recomendaciones sobre las coberturas más adecuadas para ti. Además, podrás comparar diferentes opciones de seguros y elegir la que más te convenga. Estoy para servirte. Contáctame y podremos agendarte una cita. Aquí te dejo mi celular y mi correo electrónico. Te espero. Estamos de regreso con más de Contacto Empresarial. El saludo cordial a todas las personas que se siguen sumando desde Panamá, provincias centrales, Chiriquí, Bocas del Toro y la zona sur de Costa Rica. En medio de un imponente paisaje rodeado de naturaleza, playa, arena y sol, se encuentra el pintoresco distrito de Alange, este cautivador lugar ubicado a tan solo 30 minutos de la ciudad de David. El distrito de Alange es una tierra de muchos valores, incluso de áreas turísticas como Playa La Barqueta, el Río Chico y demás lugares, lo que es Santo Tomás. Es un lugar único. Esto es parte de la historia de Chiriquí, Alange. Aquí tenemos acceso al mar. Es un lugar único, ya que tenemos la piscina que está aquí y también va directo hacia la playa. Aquí, la conservación del medio ambiente no es una opción, sino un compromiso diario. El programa de conservación de tortugas marinas juega un papel importante en el ecosistema de la vida animal. Tenemos una temporada en donde nosotros nos dirigimos a buscar los nidos, traemos esos nidos, los depositamos en el vivero y después de los 45 días ellas están excursionando. Entonces, ahí llevamos el proceso de liberación hacia el mar. Pero no es el único atractivo. Sus ricos manjares se han convertido en motivo de visita para nacionales y extranjeros. Los panecitos, nosotros tiramos el maíz ocho días al agua. A los ocho días que le tiramos al agua, lo sacamos, lo lavamos y después que lo lavamos, otra vez nos pasamos en la máquina y lo ponemos a solear que se seque. Y después volvemos a pasar en la máquina y después hacemos entonces el producto, que damos esta forma de hojita o la forma de rosquita. Más allá de la diversión y la excelente gastronomía, Alange también es reconocido por su turismo religioso. El distrito de Alange no solo se caracteriza por sus paradisíacas playas, sino también por el turismo religioso, que año tras año congrega a miles de fieles en la iglesia Santiago Apóstol. Invito a todo el que puede venir, de David, de Puerto, Panamá, de todo lado, que vengan a Alange para las procesiones y principalmente el día jueves santo y viernes santo, que es algo muy bonito en Alange. Usted cuando visite Chiriquí, venga y descubra Alange, uno de los pueblos de mayor antigüedad en el país, donde le esperan con los brazos abiertos. Para Contacto Empresarial, Miriana Kiel. El licenciado Iván Mastino se encuentra con el presidente reelecto de la Cámara de Comercio de Chiriquí, para conocer las proyecciones y retos que le deparan en este nuevo periodo. Adelante, licenciado. Bienvenido a su segmento Hablemos de Economía, en este su programa Contacto Empresarial. Hoy nos acompaña el licenciado Jorge Tobar, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Chiriquí, año 2023-2024, y presidente electo para el nuevo periodo 2024-2026. Jorge, gracias por acompañarnos. La semana pasada tuvimos un ejercicio electoral democrático, participativo, de mucho entusiasmo de la membresía de la Cámara de Comercio. Gracias, Iván. Bueno, antes que nada, hay que agradecer a la membresía de la Cámara de Comercio por, como acabas de decir, ratificar la decisión de mantener a la cabeza de una directiva de profesionales de primer orden a este servidor. Y pues, por supuesto que, en función de ese reto que representa, frente a unos nuevos estatutos que definen un periodo de dos años, a diferencia de los periodos anteriores para dirigir la directiva de esta Cámara, son muchos los proyectos que, latimosamente en el periodo anterior, sufrieron retraso producto de la inestabilidad que sufrimos en el año 2023. Hacia este año 2024, pues definitivamente, parte de esa agenda tiene que ser ocupada por el seguimiento de estos proyectos, en principio, por la ejecución de dos ejes fundamentales que habíamos propuesto nosotros en el año 2023, que el primero era fortalecer la institucionalidad de esta organización de cara a la responsabilidad que año tras año ha ido adquiriendo frente a la comunidad, y no solamente ante la membresía de la organización, sino ante esa población que es el objeto del trabajo y esfuerzo de cada una de las empresas que conforman esta organización. Año 2024, un año lleno de retos, un año lleno de muchas expectativas, un año que escasamente a poco más de 30 días tenemos un torneo electoral a nivel nacional, hay muchas expectativas en cuanto a los resultados de ese torneo, sin embargo, nosotros en la Cámara de Comercio, como una organización empresarial totalmente imparcial a la política, pero también juega un rol importante dentro de la comunidad. ¿Qué se puede esperar posterior a este torneo electoral? Mira, somos muy optimistas, a pesar de que existe en el ambiente nacional cierto grado de preocupación frente a la coyuntura que estamos nosotros experimentando, particularmente en este proceso electoral, toda vez que el mundo ha sufrido una serie de eventos que han de alguna u otra forma afectado las economías a nivel mundial y Panamá no ha escapado a esta realidad. Sin embargo, esta provincia, este territorio, la región occidental en su conjunto y particularmente la provincia de Chiriquí, ha gozado de condiciones que de una u otra forma han amortiguado ese impacto negativo de esta coyuntura internacional y nacional que hemos experimentado. A pesar de todas las circunstancias vividas el año pasado, se mantiene el nivel de confianza y eso es algo muy importante destacar sobre las inversiones que año tras año hemos como organización salido a buscar, no solamente a nivel nacional en corporaciones que ya existen en el país, sino en otras regiones como lo son el vecino país de Costa Rica, el vecino país de Colombia, inclusive Perú y otras latitudes a las que hemos tenido contacto Estados Unidos, etc. ¿Qué esperamos nosotros del resultado de una elección que se avecina el próximo mes de mayo? Pues definitivamente esperamos mantener el nivel de participación en los ejercicios que el sistema económico nacional a través del gobierno desempeña. En este sentido, independientemente del resultado de la elección, nuestro objetivo está basado en fortalecer estas capacidades que tiene la organización de poder ser relevante en esa toma de decisiones, en la definición de políticas, no solamente económicas, sino sociales, pensando precisamente en la responsabilidad empresarial que tiene la organización y sus asociados de cara a la comunidad. Entonces, esto pues por supuesto requiere un esfuerzo adicional para el que vamos a tener ya no solo 12, sino 24 meses, lo que nos da a nosotros mucha más seguridad en función de poder lograr a mediano plazo objetivos estratégicos que pasan, como lo dije antes, por fortalecer la estructura de una junta directiva muy clara en cuál es su rol, fortalecer la estructura organizacional de la Cámara para que su institucionalidad prevalezca y pueda servir de plataforma para que el crecimiento no solo de la organización, sino de la región sea originado en gran parte por la gestión que se lleva adelante en esta organización. En el año 2023, la Cámara de Comercio, a través de su presidencia, sabemos del enlace que hicieron con algunas cámaras que ya los mencionaste, tanto en Colombia, en Barranquilla, en Bogotá y en Lima. Esos proyectos, o sea, ¿cuál es la expectativa de esos proyectos? ¿Continuar con esos proyectos? ¿Ampliarlos? Por supuesto, es tan determinante nuestra decisión de continuar que ya está estructurada una gira de promoción comercial al país vecino de Colombia en el mes de mayo. Vamos a estar llevando una delegación de empresarios chiricanos que van a estar participando en ruedas de negocio no solamente en una ciudad en Colombia, sino en tres ciudades en Colombia. Vamos a estar en Bogotá, vamos a estar en Medellín y vamos a estar en Barranquilla. Puntos estratégicos en donde ya se ha hecho un trabajo de acercamiento, en donde la Cámara ya tiene relaciones establecidas con las cámaras de comercio homólogas en cada una de estas ciudades y con las que ya existe un nivel de cooperación importante. No solamente esto. De igual manera, a Costa Rica tenemos una ampliación de las misiones que hemos estado realizando año tras año, que buscan acercar ese comercio y esa relación binacional. Precisamente la semana pasada estuvimos en una reunión en Paso Canoas, dando seguimiento a mesas de trabajo ya establecidas a nivel privado y en este caso, en conjunto con autoridades, revisando la vialidad de hacer cambios importantes para optimizar esa relación binacional en la región occidental de Panamá, huyendo Chiriquí y Bocas del Toro, y la región sur de Costa Rica, la región Brunca y el Pacífico Sur. Adicional a esto, hemos estado en Perú. Ya previamente se habían tenido algunos acercamientos con cámaras de comercio de diferentes ciudades en Perú. En esta ocasión estuvimos reunidos con la Cámara de Comercio de Lima, con quien ya estamos adelantando una agenda de trabajo para lograr traer una delegación de empresarios del Perú interesados sobre todo en inversiones en el sector agrícola. Oportunidad de negocio para todos los empresarios de Chiriquí, no tan solo de Chiriquí, porque la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Chiriquí tiene miembros no tan solo de la provincia, sino de otras provincias. Así que estas son las oportunidades que se dan a través de esta gran organización que con esos contactos lo que abre es el compás de esas inversiones y sobre todo el apoyo que se le brinda a toda la comunidad empresarial y también a toda la comunidad en general, que es el enfoque que tiene la Cámara de Comercio y sabemos que para estos dos años, los próximos dos años, va a tener una mayor participación dentro de toda la comunidad. Jorge, un último mensaje para toda la comunidad empresarial. Mira, yo creo que el mensaje es, como siempre hemos procurado, un mensaje de aliento, un mensaje de ánimo, un mensaje de confianza. Yo creo que en lo primero que todos tenemos que tener confianza es en nosotros mismos y de allí parte la irradiación de la energía suficiente para poder contagiarnos todos de esa confianza, independientemente de las dificultades que se presenten, porque van a haber dificultades. Esto no es fácil, nadie dijo que iba a ser fácil, pero yo creo que con fe, con confianza y con un enfoque muy bien determinado, como lo hemos mencionado, en las potencialidades que tenemos, vamos a tener dos años y mucho más de un crecimiento sostenible y un crecimiento prudente de nuestra región en función de aprovechar las potencialidades que tenemos de manera sostenible. De nuevo, eso es muy importante. Se ha demostrado la capacidad que tenemos en Panamá de esa recuperación, ya lo vimos a través de la pandemia, lo hemos visto a través de los diferentes eventos no tan positivos que se dieron al final del último trimestre del año pasado y sabemos también el optimismo que tiene ese empresario chiricano panameño de que pueda surgir pese a las dificultades. Muchas gracias Jorge, gracias a todos ustedes por acompañarnos en este subsegmento Hablemos de Economía. Felicidades al licenciado Tobar y al destacado equipo de profesionales que conforman la nueva junta directiva que inauguramos el mayor de los éxitos. Y ya se siente aquí en Estudios el agradable aroma del exquisito espagueti que al parecer ya se encuentra listo. Regresamos de inmediato a la cocina con el licenciado Oliver Candanero. Bien, gracias chicas, aquí estamos. Ya tenemos nuestro preparado de nuestras cebollas caramelizadas con mantequilla y esto lo vamos a poner en la sartén. Un poquito de agua. Luego ponemos nuestros espaguetis. Vamos a... A ponerlos acá. Uy. Vamos haciendo, revolviendo. Y entonces aquí es donde vamos a poner nuestras yemas de huevo con queso parmesano y un poquito de limón para darle el toque cremoso a nuestra salsa. Y aquí ven como de una vez comienza a ponerse cremoso cremosa nuestra salsa. Con ayuda del queso parmesano con ayuda de las yemas de huevo muy parecido a la a la carbonara. Una vez lo tenemos aquí vamos a aderezar. Esto es sal en grano y un poquito de pimienta. Así una lluvia de pimienta. Revolvemos un poquito más para condimentar que toda la pimienta y la sal quede debidamente distribuida. Y le añadimos el pollito que tenemos acá para tener una proteína en nuestro en nuestro platito. Y ahora tenemos nuestra salsita nuestra pasta hiper cremosa con pollito unos pimentones y ¿quieren ir al armado ya? Vamos a acomodar un poquito por aquí para servir nuestra pasta. la adornamos y la adornamos ralladura de limón y la adornamos el platito y nos queda nuestra pasta cremosa muy fácil de hacer y para que la hagan ustedes en casa. Corresponde definitivamente la degustación. vamos a ver deliciosa como dice Iván Oliver siempre le gusta la comida muchas gracias chicas esto ha sido una pasta cremosa para que la hagan en sus casas muy fácil de hacer y bueno nos vemos en el siguiente contacto empresarial muchas gracias una receta sumamente deliciosa que usted puede preparar en su almuerzo o a quienes prefieren algo más pesado para su cena también es una gran opción ¿cierto Roxana? definitivamente Miriana pero señores no hay tiempo para más el sincero agradecimiento a nuestros patrocinadores y a ustedes nuestra fiel audiencia que mes con mes nos acompañan recuerden que este sábado tenemos una cita a las 8 de la mañana a través de Blas 104.1 en nuestra emisión radial llegamos a la parte final felicidades a todos los ganadores recuerden suscribirse en nuestro canal de YouTube de la Cámara de Comercio de Chiriquí y por nuestras redes sociales a través de arroba contacto empresarial Kamshi les esperamos en nuestra próxima emisión que tengan todos una excelente noche de inmediato les invitamos a sintonizar el debate presidencial Música 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 Gracias por ver el video.